Hoy te voy a soñar Aunque tú no lo sepas Si te voy a sentir Aunque tú no lo sientas Escribiré en un papel Te quiero Lo lanzaré al mar con una botella El calor de tu amistad Ya no me sirve de nada Tus caricias se han quedado Dentro de mi alma Y romper a llorar Con mil rabietas Que aguantar mil historias Que no llegan a su fina Y siempre el mismo sueño Que me mantiene despierto Y en un terrible silencio Grito mis sentimientos Y siempre el mismo sueño Solo soy un poeta De esos de bragueta abierta Que cuando la esperanza duerme Con sus palabras la despierta ¡Gracias! 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 En un barco a la deriva He navegado toda la vida Donde me lleve el viento Que yo nunca escarmiento Y a la distancia No le tengas miedo Me romperé la voz Pa' que la escuches Cuando estoy lejos Y siempre el mismo sueño Que me mantiene despierto Y en un terrible silencio Grito mis sentimientos Y siempre el mismo sueño Que me mantiene despierto Y en un terrible silencio Y en un terrible silencio Grito mis sentimientos Y siempre el mismo sueño Que me mantiene despierto Y en un terrible silencio Y en un terrible silencio Grito mis sentimientos Y siempre el mismo sueño Que me mantiene despierto Y siempre el mismo sueño Y siempre el mismo sueño Gracias.